La paga de la mamá, ¿no? En el centro de la mamá, la paga 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 de la mamá, el maestro, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 That's not- I'm a musician. One-神? ¿é lo que pasa con los pasillos? No, no, no. Pero no, si nada, no. Si, no le expenses a solo $1. Ok, Mr. Api, mén cashe se cambia mucho el dinero. ¿Singapa delas? Oh ok, muy bien. ¿y dónde hablas? Si, si, te llamas a mi padre que te ha hecho un callado y decirle a mi padre, ¿me? ¡Nos vemos! ¡Ayuda, no! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡No les digo! Veamos en la derecha de la derecha y a la noche de la habitación. ¿Quién va a ser esta? A la derecha entre la noche. ¿Ok? No le preocupéis. ¡Que voy a encontrar en la tarde! ¡Ok? Ok. ¡Dale un poco, Singapur! ¡Suscríbete! 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 no la gente ok la gente la gente ok ok no no bueno ¿Puedo continuar, Darlene? Probablemente, ¿está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy hablamos con ustedes sobre COVID-19 tres semanas. Desde entonces, el número de nuevos casos en día ha empezado a elevar. Habíamos visto menos de 10 nuevos casos en día. Pero en las últimas dos semanas, despite nuestros mejores esfuerzos, hemos tenido más de 50 nuevos casos en día. Primero, muchos de los nuevos casos fueron importados de los extranjeros, principalmente de los vecinos de Singapuría. Luego, en la semana pasada, comenzamos a tener más local casos. Además, despite our good contact tracing, for nearly half of these cases, no sabemos dónde o de quién el virus caught el virus. Y esto significa que hay más personas que están infectados, pero que no han sido identificados. Van a salir solo para hacer las cosas importantes. Pero recuerda, y de la Secretaría de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. Y de la Secretaría de Salud de Salud de Salud de Salud. Y de la Secretaría de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. Y de la Secretaría de Salud de Salud de Salud. Y de la Secretaría de Salud de Salud de Salud. Y de la Secretaría de Salud de Salud. Y de la Secretaría de Salud de Salud de Salud de Salud. Y de la Secretaría de Salud de Salud de Salud de Salud. Y de la Secretaría de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. y las cosas sobre la edad. Hemos decidido que, en vez de fortalecer incrementamente en las próximas semanas, debemos hacer una decisiva move ahora para preemptar la infección escalada. Déjame darles los puntos clave. Excepto para los servicios servicios y los sectores económicos, los sectores de comercio, mercados y supermercados, clínicas, hospitales, utilidades, transporte, y key banking services, will remain open. Pero más otras premisas de trabajo deben cerrar. Stay at home as much as possible. Avoid socialising with others beyond your own household. Gatherings should be confined to your household. Even after these stepped-up measures, the number of cases will quite likely still go up in the next few days. They can be cases who have already been infected earlier, except they have not yet shown symptoms or not yet want to see their doctor. But if we keep our efforts up, within a few weeks, we should be able to bring the numbers into control and bring the numbers down and get into a more sustainable position. We will keep on doing our utmost to protect everything according from Covid-19. Many people have been working tirelessly for the past two months. Our nurses and doctors, our contact patients and healthcare staff, we thank them all for their efforts and sacrifices. Now, we are all enlisted to join them on the path. It will be a long fight. But if any country can see this through, it is Singapore. We have the resources. We have the determination. We are united. By helping one another through this, we will prevail and emerge stronger. Some people will prevail and Node. Hello? No? 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 Yes? No? No? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!